Bueno, queridos compañeros, nos encontramos en otro episodio de una ruta en tu bolsillo. ¿Qué aventura tenemos hoy preparado? Alfredo, explícanos un poquito. Estamos en el barranco del rollo malo y ¿qué tienes a tu lado? ¿Algo un poco más interesante? ¡Cueva! ¡Del rollo malo! Tenemos la cueva del rollo malo. Es una actividad bastante maléfica. A ver, es la cueva más grande e importante de todo este sistema, ya que tiene más de 3 kilómetros de longitud. Pero tiene bastante agüita. ¿Y nos mojaremos? Y llevamos un pleno. Llevamos uno para los cuatro. Así que nada, nos vamos a aprender por adelantar. Tenemos un pedazo que se hace muy cómodo. Último. Último. ¿El grupo? No, porque entonces no puedo grabar. ¿Yo? ¿Y cómo sabes, Max, que no quedas en andar? Pues la topografía. Bueno, voy a cortar el vídeo. Espera.